Era una de esas mañanas, güeritos, de esas en las que el antojo a tacos te despierta. Así que para rendir bien el día decidí echarme unos ricos tacos en los doraditos de punto. En esta taquería encuentro exclujientes tacos dorados. Tienen varios guisos como papa, frijol, chicharrón, picadillo y deshebrada. La orden viene con 8 taquitos y hasta refresco. Y lo mejor, güerito, es que anden 58 pesos. También tienen tortilla de harina y mi recomendación es la salsa de aguacate, una cremosita y rica salsa que es preparada con un montón de aguacates. Esto para que bañes tus tacos de esta hermosura y salgas bien enamorado. Si no te laten los tacos en tortilla crujiente, también los puedes pedir en tortilla blanda, pero déjame decirte, güerito, que necesitas darle un chance, están pa' dobletear. Y si decides lanzarte con unos 60 pesitos, sales bien comido. ¿En dónde los encuentras? En Pedro Empudia, número 2000, en esquina con Junco de la Vega, Residencia La Florida, Monterrey Nobrea.